hola chicas ya estamos un día más con ustedes y en esta ocasión les voy a compartir las compras bueno o unas poquitas compras que realicé del recorrido y de cómo nos fue miren para empezar me encontré estos estos monederos de las redes sociales que ya alguna vez los había visto antes pero pues ahorita volvieron a salir estos son de tela y bueno son de este tamaño trae 2, 4, 6, 12 piezas con 6 modelos obviamente pues vienen repetidos miren como vienen por dentro son aplastaditos pero pues son curiositos fíjense que este cuando yo los vi le pregunté al chico que precio tienen tus monederos y me dice 90 y luego estaba el chinito del lado y me dice no 80 y le dice el mexicano no 90 y le dice el chinito no 80 pero como pues imagino que el dueño es el chinito pues el el chico mexicano ya no dijo nada no y entonces se quedaron ellos entre ellos viéndose y luego yo me quedo viéndolos a los dos y el chinito me dice es que nosotros los chinos les damos mejor atención a ustedes los mexicanos y guau no obviamente entre risa y risa porque después también le pedí otra pieza que también me dio más barata pero bueno mi anécdota es más que nada que no todos los chinos tienen mal carácter chicas o sea es como todo hay mexicanos que también tienen mal carácter y a veces nos llegan a tratar mal pero hay hay mexicanos que también nos tratan bien así los chinitos hay veces que nos tratan hay chinitos que nos tratan mal pero hay chinitos que nos tratan muy bien me cayó muy bien ese ese muchachito para mí es un muchachito y finalmente fue él el que me dijo en 80 así que me los dieron en 80 y si ustedes van a buscar pues pidan que se los den en 80 porque el chico mexicano pues me los estaba dando en 90 están muy coquetos chicas a mí me gustaron mucho por eso me los traje y los vamos a poner por aquí de twitter de whatsapp de youtube y de facebook 80 pesos en la plaza 14 ahorita les paso el número porque de ahí mismo nos trajimos esta pieza que bueno esta finalmente es para mí para hacer aquí como que hacemos vídeos y hacemos así como que producciones de de alta calidad por supuesto y este es para el corte y queda no mire que tal igual igual el chico mexicano me estaba diciendo en 50 y el chinito me dijo no en 45 y pues me la traje la verdad de esta cosa no sé cómo se podría llamar no sé qué nombre tendrá solo me gustó y como estábamos broma y broma con el chinito y el mexicano bueno pues no la trajimos ok son de plaza 14 local 226 continuamos con plumas también de ahí de la plaza 14 nos trajimos pues ya saben que ahorita está pero si con todo esta onda del aguacate miren este modelo o esta caja todos están en el mismo modelo vienen así trae 12 piezas es sencillo pero pues está divino tienen un costo de 40 pesos y son de local son de plaza 14 de local 257 bueno trae su su tapita ahorita para que no se use está sencilla pero pues es muy bonita 40 pesos chicas una docena y también nos trajimos de ahí de la plaza no ya pasamos a la plaza 17 y nos trajimos estas plumas estas la verdad es que no me acuerdo creo que me las dieron en 8 pesos nada más son 6 piezas pero bueno ahorita quiero probar con estas porque las de 12 se me venden muy bien ahorita voy a probar con estas a ver qué tal me salen son de plaza 17 de la planta alta hasta el fondo de las escaleras y también anduvimos por pasaje tepito que les llegaron este tipo de libretas miren yo creo que ya las habían visto antes son de lentejuela reversible ya tienen nueva libreta nuevos modelos nosotros andando ahí bueno pues yo en particular me traje esta es delgadita miren no está casi tamaño francesa y por dentro viene así trae la pasta aquí y aquí estas serían las hojas para escribir no vienen en blanco son sólo como para notas o algo así luego acá trae una otra contraportada y esta sería la siguiente libreta o sea viene como a desniveles y aquí pues su colita de sirena estas tuvieron un costo de 25 pesos y viene esta y viene este color creo que está más alegre este miren están muy bonitas por supuesto habían llegado más modelos de libretas pero ahorita a mí me interesaron solamente estas porque pues andábamos ahí entre todas las las chicas y les dije que yo no iba a comprar por supuesto nada más que bueno me gustaron estas y me las traje les juro que hice el esfuerzo por no comprar por eso estos son poquitas compras porque solamente las fui a acompañar a las chicas pero yo hice el esfuerzo por no ponerme a comprar ahí para así este poder andar a gusto todo el día como lo anduvimos son de esas libretas son de pasaje tepito de local 43 ya saben de donde siempre les traigo los peluches y las libretas tuvieron un costo de 25 pesos cada una y por otro lado también andando ahí en pasaje tepito encontramos estas que van a salir en el video chicas casi todas compramos de estas estaban muy padres y bueno el precio era lo mejor déjenme apuro tuvieron un costo de 100 pesos yo creo que estas ya las han visto mucho antes pero de todas formas yo no las había traído en esta en este espacio y cuando lo vimos pues nos encantó ahí está miren ahí va ahí va ay que tal ay chicas vean el video de lo que de las compras que hicimos porque por supuesto este cuando vimos que una de nosotras compró esta nos pusimos a probarla ahí mismo por supuesto lo bueno que alguien más había comprado pilas y ya cuando la vimos entre todas como funcionaba pues nos llenó de ternura por supuesto y empezamos a comprar también había en changuito había en panda y había en gato pero fue muy divertido la verdad este bendito dios el la plaza en sí los policías de ahí de pasaje tepito no nos dijeron nada éramos bastantes ajá obviamente pues llenábamos el pasillo ahí pero nadie nos dijo nada nos vieron con la cámara grabamos así por lo menos todo lo que es un recorrido por fuera nadie nos dijo nada nos trataron muy bien y salió genial yo de verdad estoy muy muy agradecida con todo esto y bueno estas tienen un costo ahí saben de dónde son de la tienda que les digo que se nueva que se cambió ahí a tienda libia dicen que se llaman novedades Luis y esta tuvo un costo de 100 pesos ahorita tienen un costo de 100 pesos por si quieren ir a checarlas a buscarlas pues ahorita están muy económicas también pasamos a lo que fue chiquitín las chicas querían ir a chiquitín y las llevamos yo en lo particular me compré un mantel así que bueno no se los puedo extender todo mide alrededor será como de uno por uno o uno veinte por uno veinte es de hule viene así lo que más les pueda yo mostrar chicas porque pues no lo puedo pues ahora sí que abrir todo es de hule mide más o menos uno veinte por uno veinte pero tuvo un costo de 10 pesos chicas como ven por eso me lo traje ajá 10 pesos había muchos modelos y pues a mí me encantó es de la tienda chiquitín que la verdad no sé cuál es su dirección sólo sé que está frente al hospital al hospital a un hospital que está ahí en calle del Carmen perdón es que no como compramos todas juntas no nos dieron una nota en específico yo no sé cuál es la dirección de esa tienda pero pues sé que de referencia afuera hay un hospital y ahí pues uno entra se llama la tienda chiquitín se llama la tienda chiquitín y ya para terminar también nos trajimos también nos trajimos los colores los colores vienen así están divinos son 12 piezas y tuvieron un costo de 30 pesos son de plaza 17 del local 41 y 42 me parece y bueno chicas yo quiero estar o decirles a ustedes que estoy muy muy contenta por su apoyo por su atención ya el día miércoles no sé qué día va a subir este vídeo pero el día miércoles hicimos el recorrido este es uno de sus regalos miren nos dieron una de las chicas nos dio un pequeño detalle que lo quiero compartir con ustedes porque ella nos dice lo vamos a abrir ahorita para enseñarles lo que viene dentro de la canasta pero les vamos a dar por ejemplo lo que es la dirección sale miren es una canasta con dulce mexicano que ellos mismos se elaboran se dedican a hacer este tipo de de dulce y miren por ejemplo aquí viene como un tipo galleta decorada por de este lado viene mucho amaranto bueno muchas este obleas con amaranto miren qué ricas se ven ay estos creo que es como como choco crispy no sé qué qué se me antoja ahí miren amaranto con chocolate ay 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 una gran bola de tamarindo más amarantos y estos también son bombones estos son bombones de chocolate con amaranto ay de por sí saben que me encanta el chocolate pero que me salen granitos todavía a mi edad me salen barritos en mi en mi bello cutis con el chocolate y aún así no puedo dejar de comerlo miren estos son ya se me olvidó su nombre de esos bueno vienen estos más obleas con de chocolate con amaranto garapiñados garapiñados miren qué rico y les presumo para que vean todo lo que me voy a comer pero bueno yo lo que quiero que vean es todo lo que esta chica hace son productos mexicanos y en su canasta viene miren su tarjetita vienen sus teléfonos y vienen sus domicilios de sus redes sociales si le quieren tomar captura chicas si se quieren poner en contacto con ella dice que son dulces dulce tradicional y bueno yo creo que para cuando tenemos alguna ocasión especial o queremos vender algo o queremos algo así bueno pues esta es una buena opción recuerden que este pues ellos a eso se dedican y sería una buena idea poder adquirir sus productos o si quieren dedicarse también a vender bueno pues yo creo que también es una buena opción bueno chicas les quiero compartir que yo estoy muy agradecida con todas ustedes no porque nos fue muy bien en el recorrido este todas me ganaron chicas no llegue tarde les juro que no llegue tarde pero ustedes llegaron muy temprano entonces ya estaban ahí solamente nos llegó una chica este que venía desde de Puebla o sea yo de verdad no sé cómo expresarles mi gratitud hacia ustedes porque venían chicas de Hidalgo venían chicas así de más lejos y aún así desde tomar su camión desde pues venirse no sé desde qué hora se vendrían pues no les importó chicas si se vinieron esos gestos esos detalles chicas son lo más lo más grande que que uno puede recibir de verdad yo quiero externar esta parte en donde verlas a todas ustedes tan emocionadas ver que todos este pues había una gran pues armonía unas ganas de convivir unas ganas de compartir de conocer de pasárnosla bien que varias pues se vinieron desde lejos no les importó el tiempo el transporte el cansancio porque por supuesto nos echamos todo el día no y fue extenuante no tener paciencia tener tranquilidad esas cosas chicas esos detalles son los que yo siento que a mí me no sé me engrandece en el alma no esos esos detalles de decir de hacer esos esfuerzos por por venir aquí a pasar unas horas con con nosotros a pasárnosla bien todas juntas son los que hacen que la vida valga la pena no yo de verdad estoy sorprendida y estoy pues conmovida no estoy conmovida estoy contenta estoy como que yo misma ni me la puedo creer porque de verdad yo también pensaba que a lo mejor no llegaban o que a lo mejor no sé cualquier cosa y si hubo dos chicas que la mañana una hora una media hora antes cancelaron y dijeron que habían tenido algún contratiempo o lo que fuera y pues se les entiende no sin embargo las demás 18 pues ahí estuvieron ajá yo les quiero agradecer mucho yo les quiero decir que que pues eso no gracias no sé no sé no tengo palabras para externarles lo que yo siento la emoción que que pasamos no y decirles que finalmente por ustedes es por lo que yo sigo adelante por lo que el trabajo que se hace aquí en este canal pues vale la pena no vale la pena seguir adelante vale la pena hacer todo el esfuerzo que se hace porque a lo mejor no es tanto el contacto que podemos tener físico pero sencillamente con las palabras con las vistas con el estar siempre este en contacto con el whatsapp con con ustedes no y bueno yo les quiero compartir la experiencia que viví el día de bueno no sé qué día salga este video pero fue el miércoles el día que fuimos al recorrido y yo quiero externar realmente lo emocionada que estoy lo contenta y lo agradecida que estoy con todas las chicas que participaron con todas las suscriptoras porque me impactó me impactó el hecho de que algunas venían desde Hidalgo o venían así de partes lejanas y decían que tomaron su camión a las cinco y media de la mañana para poder estar aquí temprano y no les importó el cansancio el esfuerzo el desvelo porque estaban también nerviosas así como estaba yo entonces yo ahorita que vi todo ese despliegue de detalles y de atenciones conmigo chicas creanme que me hacen sentir que eso es lo que vale la pena vivir ¿no? eso es lo que realmente alimenta el alma ajá esos detalles de gratitud esos detalles de cordialidad de armonía de decir Lupita aquí estamos te queremos conocer queremos este convivir contigo queremos que nos lleves ¿no? a donde tú vas no sé chicas es para mí fue muy padre y a la vez muy impactante la respuesta porque no me lo esperaba de esa forma ¿no? no me lo esperaba era así como que pues un albur si iba a suceder si no iba a suceder si iban a cancelar si... no sé son tantas cosas las que tienen que ocurrir porque por supuesto todas tenemos muchas actividades en nuestras vidas y a veces pues es difícil poder hacer algo que nosotros queremos hacer ¿no? y en esta ocasión que se hayan se hayan dado ese tiempo para compartir aquí con nosotros con este canal de verdad me llena de mucho regocijo de mucha satisfacción chicas yo quisiera poder externar las los sentimientos que yo tengo ¿no? ante la respuesta que ustedes tuvieron para conmigo yo creo que esas cosas no se pagan con nada yo creo que esas son las cosas que alimentan el alma y que nos hacen seguir que nos hacen sentir que tenemos objetivos por continuar con este trabajo que pues a veces es extenuante ¿no? es una realidad este trabajo es cansado a veces se requiere mucho esfuerzo muchas horas de dedicación pero créanme que por esos pequeños detalles como el día que que vivimos esta vez pues vale la pena ¿no? vale la pena el sacrificio vale la pena el esfuerzo vale la pena seguir adelante seguir creciendo juntas porque pues si esto esta familia sigue creciendo es por ustedes es porque están aquí es porque este lo ven porque comentan por todas estas situaciones entonces yo realmente quiero darles un un gran grandísimo gracias por esta por esta ocasión por esta vivencia o esta convivencia que tuvimos también gracias a todas las las tiendas que nos abrieron sus puertas también porque muchas se este comportaron muy bien con nosotros chicas muchas este estuvieron un poco más temprano para recibirnos eh nos trataron muy bien nos la pasamos a gusto ¿no? y bueno les presumimos o les presumo ¿no? que ya después hasta los policías se andaban tomando fotos con nosotros ¿no? ya cuando veían que éramos tantas jajaja pues ya mejor se tomaban fotos con nosotros ¿no? entonces nos la pasamos bien padre ¿no? muy muy bonita que fue la experiencia y créanme que estoy decidida a volverla a hacer ¿no? a ver si en un mes mes y medio nos ponemos de acuerdo la volvemos a hacer porque no pudimos recorrer mesones desafortunadamente no pudimos andar por aquellas plazas porque bueno nos ganó el tiempo por acá en Peña y todo esto pues es largo el camino éramos muchas y en lo que comprábamos y todo pero pues no sé como pudiéramos planear el siguiente recorrido gracias gracias de verdad muchas gracias por todo su apoyo bueno créanme que yo estoy aquí por ustedes y bueno ojalá y se vuelva a repetir y vuelvan a ver otras veinte ganadoras que quieran volver a ir porque tenemos nuevas sorpresas chicas y bueno esperen el nuevo videito vamos a tratar de dejar el audio original pero bueno vamos a ver hasta donde si se puede porque pues hay mucho ruido a veces entonces los los pequeños cortes que se pueda dejar el audio original para que todos los demás suscriptores lo vean y vean lo bonito que nos fue lo bien que nos la pasamos y también quieran ir chicas todas todas podemos ir porque yo lo que quiero es estar las llevando constantemente para que todas puedan conocer o para estar haciendo convivencias todas juntas no importa muchas a lo mejor ya conocen pero pues podemos pasarnos la bien y bueno ya me externe mucho chicas de mi parte es todo pasensela muy bien suscríbanse denme un like comenten este mantengan la campanita activada síganos por nuestras redes sociales y nos estamos viendo hasta luego hasta luego